Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos y vamos a platicar de un tema que ahorita nos sirve muchísimo porque es el buen fin, las compras, todos estamos aprovechando pues varias ofertas, varios descuentos, es importante que tomes en cuenta estos tips de seguridad. Ojo, no dejar, cuando haces compras, no dejar tu tarjeta de crédito guardada en la sesión, es decir, algunas pasarelas de pagos como Paypal o algunos carritos de compra te dicen que si quieres guardar tu tarjeta de crédito para futuras compras la opción es decirle que no porque si la guardas puedes entrar a un escenario en el cual tu tarjeta puede ser vulnerada. Otro detalle, es importante que si tienes la opción de Banca Net puedas activar el código CBB, es decir, los tres últimos dígitos que están en la parte de atrás de tu tarjeta que sean aleatorios, es decir, que cambien con cada compra. Esto te permite que cada vez que tú hagas una compra, este número de tres dígitos que es un número completamente confidencial con el que se realiza la compra, tú puedas tener aleatorios, es decir, que tu Banca Net te genere uno diferente cada vez que hagas una compra. Con esto aseguras que tu tarjeta si es clonada en alguna pasarela de pagos o en algún carrito de compras en la transacción, cuando quieran volver a hacer un cargo no lo van a lograr porque este CBB, este número de tres dígitos ya cambió. Así que eso te lo recomiendo ampliamente. Ahora, las promociones bancarias de meses sin intereses, ojo, la mayoría te piden previamente que inscribas tu tarjeta. Eso es lo mejor para evitar después sorpresas en el tema de las bonificaciones. Hay establecimientos muy serios que te dicen que a la hora de pagar te van a hacer ese descuento. Verifícalo en tu ticket, te van a hacer la bonificación, verifícalo en tu ticket los meses sin intereses, que normalmente son 18. Verifícalo que venga en la parte de abajo la bonificación del monedio electrónico que te den en ese momento, o que también diga promoción, el nombre del banco y los meses de bonificación que te van a hacer. Si esto no lo dice tu ticket, nada te asegura que tu tarjeta vaya a entrar en esa promoción. Entonces, la recomendación es que entres a las páginas oficiales de tu banco, al sitio oficial, y en promociones inscribas tu tarjeta. Para inscribir tu tarjeta, únicamente necesitas los 16 dígitos de la parte de enfrente, o lo puedes hacer desde tu banca net, que es lo más seguro. Así que recuerden, para que tengamos unas compras seguras y felices, sigue estos breves consejos de seguridad, para que puedas pasarla muy bien en el buen fin y no te lleves sorpresas. Tú siempre tienes la mejor opinión. Adiós.